Sí se tuvo un impacto económico considerable de alrededor del 30% en lo que son pérdidas, precisamente por eso la urgencia de la reunión con la alcaldesa, para evitar un rezago mayor. Entonces nos alegra bastante que se haya una apertura por parte de ella. Mira, son 50 bares, antros bares, en promedio oscilan entre uno a dos empleados por cada uno, que han sido despedidos tristemente, supongamos que en promedio 50 empleados. Ustedes como medio se dieron cuenta de que estábamos en presidencia con el tesorero y no había un acercamiento con la alcaldesa. Ahora ya lo hubo, ya se comprometió a darnos una reunión con las dependencias que ya mencionamos para buscar un análisis precisamente de, porque comentamos que la inseguridad no es responsabilidad ni culpa de nosotros. Ellos aquí en presidencia están en que el motivo es muy importante ir a la seguridad y que les dan prioridad a la seguridad. Pero queremos analizar precisamente ese tema porque nosotros como negocio no somos los responsables de esa seguridad, más bien de la inseguridad. No somos responsables de la inseguridad, pero el municipio sí es responsable de la seguridad. Entonces, en esta mesa de trabajo vamos a plantear muchas cosas. También quiero que se tomen en cuenta los antecedentes de cada negocio, cómo se ha comportado en el municipio, qué mundos tiene, para que vean que queremos trabajar únicamente. Trabajar.